Peculiar iniciativa de gran solidaridad, una encarnación y camuretá, la panadería del amor, montado por voluntarios preocupados por la crisis que azota al país y al mundo. En esta causa creo que a nivel nacional estamos unidos, acá creamos un lazo entre encarnación y camuretá para montar una panadería, tenía su sede en encarnación, ahora tenemos, vamos a decir, el fruto de eso que es en camuretá también, como te iba comentando, se creaban las ollas populares pero la gente no se llenaba, prácticamente y todos comemos, el pan es algo vital, se come a la mañana, a la tarde, al mediodía, a la noche, es fundamental en un plato de comida. Tuvimos la visión tan grande, parecía re imposible, porque ¿quién te monta una panadería? Era algo, una estructura casi imposible, empezamos a trabajar, 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 se fue dando todo, conseguimos un buen respaldo de los municipios, tanto como Encarnación, como Camuretá Pereira, y nos presta acá en Camuretá su infraestructura y empezamos a crear los panes con voluntarios. Desde el momento uno en que se crea, vos, olla popular, panadería del amor, te dice, yo te voy a solventar tu olla popular, cómo vamos a hacer, vos me tenés que retribuir de una forma, cómo venís y siendo voluntario para fabricar el pan, no sabes hacer, no importa, tenemos panaderos, te vamos a enseñar, todos los días, todos los días, la práctica te va a hacer prácticamente mejor que el maestro. Nosotros decimos, la gente de la olla popular, vienen, hacen el pan con nosotros, colaboran con nosotros, aprenden un oficio, y luego ya empiezan a llevar, algunos llevan todos los días, otros llevan tres veces por semana, pero vamos abocados netamente a las ollas populares. La crisis económica que afecta a muchas familias de la zona fue el punto de organización de esta panadería, que abastece a muchas ollas populares de Encarnación y Camuretá.